Gracias, ahí estamos viendo. Colchones, baldes, objetos en mal estado, de todo eso se deshicieron los vecinos de la población Mario Oltra de San Javier durante este sábado. Estuvieron todo el día recolectando esos elementos en desuso, que no hacen más que ocupar espacio y colaborar muy poco con la higiene del hogar. Debería repetirse siempre y de todas las poblaciones, porque de esa forma uno se ahorra enfermedades, ratas como te decía antes, y ellos de paso pueden clasificar la basura, porque igual la basura es peligrosa. Han traído muchas, como usted vea, ya están llenando un container y posiblemente llenen otro. Y feliz, feliz por lo realizado, por lo que estamos haciendo. Que así los vecinos están sacando todo lo que no podían sacar a la basura. El operativo se llevó todo lo que no tiene cabida en las rondas usuales de los camiones recolectores de basura. La iniciativa surgió de los dirigentes de la población y se materializó gracias a un convenio vigente entre la municipalidad y una empresa de aseo, que permite que estos objetos tengan por destino el reciclaje. Atención, porque ya se están programando nuevas limpiezas domésticas para otros sectores de la comuna. Organícese con sus vecinos. Un barrio con buenas condiciones de higiene mejora también la calidad de vida. La verdad es que nos vamos a ir sorteando. La verdad es que la empresa tiene la mejor disposición y puede ir haciendo mensualmente un operativo. Pensamos que próximamente podemos pensar en el bosque, Villas Unidas. Y bueno, ahí vamos a ir obviamente favoreciendo a aquellas juntas de vecinos que no han tenido algún tipo de limpieza doméstica. Y si de ordenar la casa se trata, imposible olvidar a las mascotas, que muchas veces son los regalones del hogar. Es por eso que los vecinos de la Villa San Alfonso se reunieron en la sede social para esterilizar gratuitamente a perros y gatos en el marco del programa de tenencia responsable de animales. Está bien porque así los animales no se llenan de cría, así para que las personas no vayan a sus animales a la calle, como hacen algunas personas que son muy malos con sus animales. Bueno, es buen programa que nos ayuda a nosotros a vivir más tranquilos, más felices en nuestra casa con los animales esterilizados. Muy excelente porque así yo donde salgo veo animalitos botados, perritos, gatitos y da pena. La esterilización es un procedimiento quirúrgico por el que se impide la reproducción animal a través de un método simple y seguro realizado por un profesional. Permite controlar la población callejera de animales y con eso fomentar una mayor responsabilidad entre los dueños.